sí que tal sean bienvenidos a un nuevo tutorial sin duda compartiéndoles una herramienta que me ha ayudado demasiado pero vamos a irnos agrando porque como siempre esta clase de aportes los enlaces para que vayan a descargar la herramienta se los dejo abajo en descripción a veces también en el comentario fijado básicamente que nos vamos a centrar el día de hoy con este tutorial a poder editar de una manera totalmente impresionante sin duda sin ninguna clase de limitantes un pdf porque obviamente necesitas un gran editor pdf y a veces existen demasiados pero créeme que se ha lanzado uno recientemente compatible con windows 11 y también obviamente hay que destacarlo compatible con windows 11 pero sin duda no eso es lo más atrascendente porque déjame decirte que cuenta con funciones inigualables de que editor de estoy hablando estoy hablando de con new pdf un editor para windows que prácticamente lleva a cabo esto de la máxima experiencia para poder editar un pdf sin ninguna clase de limitaciones prácticamente puede realizar hasta llevar a cabo poder editar archivos escaneados ya estaremos viendo a continuación sin duda un gran software y aparte también poder convertir ahí directamente un archivo ahí tiene la función de usr así es que pues mira vamos allá para que observemos cómo es que funciona este magnífico programa lo tengo aquí tal cual es con new pdf vamos a observar que por ejemplo si yo doy ahí clic para abrir lo que es un archivo pdf porque ahí me escanea prácticamente todo lo que tengo en el sistema observamos que si el idioma del programa es en inglés más sin embargo no te compliques tanto porque son opciones prácticamente muy entendibles prácticamente tenemos aquí opciones que son las elementales aquí tenemos un manual de mi cámara de seguridad pero esperamos que por ejemplo yo puedo darle clic acá en el espacio para poder editar por llevar a cabo en la edición ahí sin precedentes acá estaremos viéndolo y mira por ejemplo ahí estaría observando que puedo editar puedo prácticamente ponerle negritas puedo cambiar lo que es el color acá o sea puedo llevar a cabo esto sin ninguna clase de problemas prácticamente algo que lo tienen pues ya sabemos todos los editores así es que ahí está observando que en efecto ahí lo tengo y también puede insertar lo que es un texto si es que quiere insertar un texto ahí también puede insertar lo que es una imagen si es que quiero insertar una imagen bueno también lo puedo realizar y bueno acá por ejemplo firmas aquí salto de página puedo llevar a cabo aquí por ejemplo una firma ahí directamente insertarla y ya de esta manera ahí lo tendría y está la firma así es que de esta manera también se puede realizar como dicho prácticamente tiene demasiadas funciones para la edición de un texto acá observamos que por ejemplo tengo el subrayado también que lo puedo realizar ahí justamente estaremos observando que puedo llevar a cabo el subrayado y bueno acá por ejemplo comentar imaginemos que quiero añadir una línea de comentario también la puedo utilizar ahí para que esta manera sea más fácil de poder localizar pues hay una página poder leer diferentes modos de lectura así que cuento con varios escenarios ahí para poder leer prácticamente también poder leer a vista completa y bueno prácticamente funciones con las cuales cuenta lo que es este magnífico pues editor que como he dicho cool new pdf vemos si observamos que podemos cambiar en lo que es ahí el tipo de fondo para que se nos haga más fácil a la lectura y directamente con lo que ese programa pero bueno vamos a centrarnos por ejemplo en otra porque quiero que observes que si quiero en lo que es el archivo transformarlo a word pues mira cuento con esta opción de convertir aunque lo tenía también ahí directamente puedo convertirlo de pdf a word a excel a powerpoint a diversos formatos hasta inclusive a formatos de tipo autocad y bueno puedo darle aquí pdf a word bueno simplemente le doy clic ahí y bueno ya de esta manera comienza ahí a observar que lo tengo por ejemplo acá comienza la previsualización lo quiero excel lo quiero powerpoint a otro tipo de archivos por ejemplo le puedo dar ahí clic en iniciar lo que es la conversión y ya comienza a convertir prácticamente 48 páginas de pdf al formato de word vamos a esperar a que finalice este proceso y una vez que ya ha finalizado de hecho me lo dice aquí el estatus le puedo dar aquí en abrir lo que es el archivo directamente para que ahora sí podemos observar que lo tengo en el formato de word no se ha perdido absolutamente nada toda la calidad está perfecta y bueno podemos irnos directamente clic ahí y ahora lo que podemos hacer es que mira por ejemplo tengo aquí un archivo que ojo es prácticamente escaneado me lo destaca ahí un archivo que es escaneado puedo darle aquí en escanear para que me remueva prácticamente todo el fondo que se ve escaneado y bueno déjame decirte que por ejemplo puedo rotar así lo tengo justamente esta aseguradora el antes y el después con la función de ocr así que le puedo dar aquí clic en ok y mira lo sensacional que se comporta prácticamente esto de poder manipular lo que es el archivo o sea que esto lo sensacional de poder manipular un archivo escaneado lo puedo rotar acá y de esta manera mira se comporta de una manera sensacional así es que prácticamente puedo insertar ahí lo que es el texto mira que por ejemplo puedo insertar lo que es el texto ahí para que se agrupe de manera perfecta ahí por ejemplo insertar lo que es mi nombre y mira que de esta manera lo puede realizar archivos ocr sin ninguna clase de dificultad también por ejemplo que quieras ahí vamos a abrir este por ejemplo un recibo de un abono ahí pues también se puede realizar claro que sí pues también se puede realizar así es que no hay ninguna clase de problemas puedo editar ahí el nombre de este de este abono de coppel así es que podemos observar que podemos previsualizar cualquier proyecto y convertirlo a cualquier formato sin duda obviamente no me quiero extender demasiado porque son demasiadas funciones con las cuales cuenta este tremendo pues programa así es que te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción cuenta con demasiadas opciones inclusive hasta le puedes añadir una marca de agua ahí por ejemplo añadir una marca de agua para que de este modo pues así lo tengas dicho un programa magnífico un programa sensacional y como dicho también por ejemplo vamos a convertirlo ahora por ejemplo ahí a powerpoint observamos y lo estamos ahí por ejemplo realizando seleccionado por ejemplo powerpoint y le damos ahí en iniciar la pues la conversión así es que esto se hace se vuelve prácticamente sensacional y no solamente esto sino también que lo tienes ahí para transformar de word a pdf de pdf a diversas operaciones a encriptación por ejemplo que lo quieres encriptar pues mira también tiene aquí opciones para poder encriptar lo que es ahí un archivo pdf simplemente seleccionando lo que es un archivo y de esta manera ahí cargando prácticamente estas opciones para que de este modo ojo lo tengamos ahí de esta manera simplemente notaría lo que que es la contraseña y mira ya de este modo está prácticamente ya encriptado así es que te voy a estar dejando un new pdf abajo en la descripción para que si en efecto ahí nos pide lo que es la contraseña le podemos darle clic ahí y ya comienza a desbloquear todo esto finalmente hasta que les pido recuerda como siempre suscribirte a este canal enlace de escondio pdf para que los puedan observar abajo ahí en la descripción como he dicho ahí lo tendrías y bueno prácticamente algunas opciones para poder imprimir ahora sí me despido nos veremos hasta la próxima más datos fuera y y y y y y y y